Hola, mi nombre es Nerna y yo estoy en la casa de mi tío, yo voy a hacer cookies ¿Y qué son cookies? Cookies son galletas ¿Galletas? ¿De qué? De jengibre ¿De jengibre? ¿Y qué dice tú? ¿Quieres ver qué dice? Espérate, dice, ¿cómo dice ahí abajo? Life A bowl of berries La vida es un tazón de moras Ok, mírenme Diga bye, diga bye